Justo estaba editando el vlog que grabé en la semana sin luz porque como les había enseñado no tenía. ¡Estaba ahí! ¡Hola, Mani! Y regresó la luz. O sea, sí tenía luz pero muy poco voltaje. Ahí están, arreglándola. Hoy es domingo y se supone que debería estar haciendo mis correcciones de tesis y a las últimas para por fin prácticamente ir a imprimirla. Ya tenía una forma física, pero he estado haciendo algunos quehaceres domésticos y además, pese a que llevo solamente dos cuentos, apenas voy aquí en el tercero, me está gustando mucho porque, bueno, nunca la había leído a Nolan Sira, pero el tema, al parecer, central del libro es la locura. Cuentos que giran en torno a la locura, sobre todo de hace más de un siglo, a principios del 20, finales del 19, y la concepción que se tenía con respecto a precisamente eso. Sabemos que pensaban que era una clase de enfermedad que se curaba con aislamiento, que se curaba con electroshocks y con prácticas que ahora parecerían prácticamente torturas, pero todo eso también, digamos, envuelto, pues, por lo mismo, en algo de terrorcillo, de cosas que dan un poco de miedo. Simplemente la portada. Bueno, recuerden que tenía que hacer mis correcciones de tesis y todo esto, que según hoy domingo iba a aprovechar y todo eso, pues, llegó Nolan Sira y dijo, no te vas a detener de leerme. Bueno, realmente no acabé el libro, de hecho voy a la mitad, pero me enganchó un buen, me está fascinando más de lo que pensaba. Y quiero contarles tantito. Bueno, pues, resulta que esta maravilla está hecha en dos partes. La primera parte se llama la castañeda porque hace alusión, de hecho, bueno, poco a poco, hace alusión a un manicomio que se forjó en los primeros años, en la primera década del siglo XX, y como una especie de copia de esos manicomios franceses. Y es muy interesante porque, pues, ahí empiezan, dentro, digamos, de este espacio que es la castañeda, empiezan a suceder los cuentos. Y los cuentos hablan precisamente de la gente que está allá adentro. Tanto de los internos, ¿no?, de los que están dominados como locos, como de gente que trabaja ahí. Y lo más interesante es que, pues, que para ellos, ¿qué significaba en ese tiempo estar loco, tener algo mal en la cabeza? Y, pues, muchas de esas personas que entran no tienen nada de malo. Por ejemplo, hay una mujer que simplemente, pues, gusta de tener relaciones sexuales y dicen que ella está loca, ¿no?, que le ponen nombres bien absurdos, así tipo, este, histeria femenina o ese tipo de cosas. Y, pues, te van contando varias historias de varias personas que están ahí. Y lo que más me gusta es que, pues, obviamente, como es un espacio, digamos, pues, en común, pues, hay veces en las que los mismos personajes pueden aparecer en, digamos, en otros cuentos, no como principales, pero sí se hace referencia a ellos. Entonces, están conectados, ¿no? Y me interesa mucho esta parte de la locura porque, pues, es un tema súper interesantísimo. Y, bueno, ahí no acaba todo porque, al final, aquí, aquí acaba el cuento, el último cuento. Es un recorrido más o menos desde los años de 1910 a 1968 que, pues, es cuando ya ese espacio queda como, pues, lo tumban, ¿no?, a la goma. Por cuestiones políticas, intereses políticos, lo derrumban. Este, Ordaz, como sabemos que estaba en esa época. Y, pues, este estaba en Miscuac y empieza a hacer otras cosas y, pues, otros proyectos. Y la cosa es que en este epílogo, pues, viene una parte histórica. Aquí está. Viene una parte histórica. Mira, anotaciones de la historiadora Jane Barrett encontradas dentro del libro Psiquiatría, Antipsiquiatría y Orden Manicomial. O sea, ni siquiera se denominaba como alguna ciencia psiquiátrica que estuvieran locos, sino más bien como una condición mental ya dada así de nacimiento y porque uno será inteligente y otros serán tontos. Y con muchos prejuicios, obviamente, con mucho tabú. Y esta parte está súper interesante porque aquí te das cuenta que algunos nombres, pues, son un rescate histórico. Yo supongo que, pues, ficcionados los cuentos. Y, o sea, no creo que las vidas hayan sido como tal, pero los nombres algunos sí, al parecer. Al menos el del doctor. Entonces, me parece súper interesante. Y esta parte, aquí, miren. Ella, en el epílogo, cuenta cómo su papá, pues, estuvo ahí y sufrió mucho en la castañeda, en este manicomio. Y que después llega lo que se denominó la psiquiatría y lo del manicomio, es que se dieron cuenta científicamente que los manicomios no servían para nada y, al contrario, o sea, era contraproducente. Y aquí dice, mira, dedujeron que el error residía en la reclusión. Y te nombra una serie de errores fundamentales que tenían estas estructuras sistemáticas, pues, prácticamente carcelarias, ¿no? Y prácticamente de tortura, porque no sabían ni qué hacían. Y solo les daban aquí, dice, con píldoras y fármacos experimentales. O sea, ni siquiera sabían qué le estaban dando. O sea, ni siquiera sabía si eso funcionaba al 100%. Y la gente ahí estaba. Y eso, a pesar... Ahí ahora acaba lo de lo lanzir. Ahora sí. Eso, a pesar de que no es, digamos, no hay hechos insólitos, es perturbador. Es, pues, en cierta parte terrorífico todo lo que ellos vivieron. Bueno, entonces, me gustó mucho. Bueno, me está gustando mucho. Y yo creo, desde que lo empecé a leer, me di cuenta... Si alguien ya lo leyó de ustedes, por favor, coméntenme, porque quiero hablar de eso. Se me hace muy, muy parecido. Tiene mucha influencia, supongo. Amparo Dávila. En ciertas partes. También se me hace muy parecido, por ejemplo, a María Fernanda Ampuero, por esa crudeza y esa como visceralidad. Y también se me hace parecido a esta escritora argentina, Samantha Schoeling, por la parte violenta, ¿no? Y la monstruosidad y esta parte como muy humana de, no sé, de encontrar en esas cosas feísimas incluso algo sublime, ¿no? Entonces, sí. Y lo que más me interesa, bueno, lo que me sigue interesando es que la segunda parte se llama Lecumberri. Yo tengo entendido que Lecumberri, pues, es esta prisión que sirvió después del 68 como casi que es una prisión política y que obviamente, pues, también era un espacio, pues, es así, carcelario, donde los presos estaban en condiciones súper feas, en donde se hace... Yo lo vi en una clase, me parece, de Foucault sobre el llamado panóptico, ¿no? Que era como este sistema de vigilancia para que no tuvieras ningún tipo de privacidad y a todo momento supieran qué estás haciendo. Entonces, acabé de leer esta parte y dije, ¡Uy! Síguele, Lecumberri, y me estoy enganchando un buen y recordé, ya que te esté, que tengo un libro que es justo el que les acabo de decir y que me dan muchas ganas de leer, que no he podido leer, pero que quiero y se los voy a enseñar ahorita. Mira, aquí están. Es este. Michelle Ficou. Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión. Me da... Me interesa mucho porque cómo pone La Castañeda, que es un manicomio justo, ¿no? Juxtapuesto, con, pues, Lecumberri, que esa sí es una cárcel. Cómo, pues, van a ser tan parecidos. Esa... No creo que haga una comparación directa, pero sí hay una relación, supongo, ¿no? Hay con Lola en Cira. Y, pues, yo no he leído este libro más que la parte que leímos, les digo, para mi clase. Este lo compré después y no lo he leído. Y siento que este es el momento. Aunque tengo mucho que leer, por Dios. Bueno, quiero mucho leer otras cosas. Y no está tan... Recho no está tan gordito, pero normalmente esas cosas son un poco pesadas porque, pues, es como teoría y, pues, no sé, como estudios antropológicos, sociológicos, ¿no? Y entonces... Pero aún así es muy interesante. Entonces... Ay, yo creo que sí me lo voy a echar. Pero bueno, mis correcciones vendrán mañana. Tesis puede esperar un poquito más. Hoy vinimos aquí a Seú para que Mónica me hiciera el favor de sacarme el libro. Y ahí viene. Y también pasamos a ver los presupuestos para imprimir nuestras tesis. ¡Hola! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Si tuviera que darle un consejo a la humanidad dejar mi legado sería guarden sus certificados de secundaria en un lugar donde recuerden. Hoy se supone que debía dejar papeles porque es muy importante, no sé si lo sabían, que cuando te vas a titular de licenciatura tienes que llevar tu certificado de secundaria porque ha habido muchos casos en los que se titulan grandes personas de licenciatura. y pues como no cursaron la secundaria pues son estafadores prácticamente, ¿no? Entonces pues es todo una secta en la que pertenece a estas gentes y de hecho para doctorado tienes que llevarte el certificado de kinder y pues es muy importante llevarlo y si no pasas de palitos dos eres un fraude y necesitas regresarte al kinder. Bueno, esta es otra cosa. Y no lo encontraba. Fue un rollazo. Busqué donde... Busqué, hablé hasta las instituciones a ver si las tenía a la goma y la cosa es que estaba en un cajón aquí y perdí el día porque cierran bien temprano porque los burócratas no se sabían pero son como vampiros a la inversa, ¿no? Se duermen a las 3 de la tarde y se levantan a las 5 de la mañana entonces no pueden atender después de las 2 y media. Bueno, puras quejas hoy. La cosa es que ya fui con Mónica como vieron a CEU para sacar un libro porque es lo único que necesito para ya terminar la última corrección de mi tesis. Bueno, la última porque no acabo las otras. Y pues resulta que tampoco puedo sacar libros ni ella aunque ella tenga la credencial yo no porque la perdí antes de la pandemia pero podemos pedir un permiso para poder como exalumnos poder hacerlo y pues te piden un quinientón para que lo puedas hacer después te lo regresan según ellos pero como no llevaba yo ni siquiera mi credencial de exalumno pues no pude y es así demonios entonces mañana tengo que ir a dejar mi certificado importantísimo importantísimo imprescindible para mi licenciatura mi certificado de secundaria y también tengo que ir a sacar ese libro así que ahorita voy a hacer correcciones de mi tesis ya no pude leer nada hoy hoy fue día pesado y este y si así estuvo el día de hoy ahora si ya regresé a Seúl creo que estoy viniendo más que cuando tenía clase pero ahora vengo a dejar un papel después de el secretario que hacer antes de volver a ir a la facultad para seguir por el proceso de titulación es un rollazo pero ahora veo que no hay nadie no hay nada ni nadie y como es 10 de mayo no sé si porque tampoco hay servicio de Pumabus no sé si por eso haya sido como un día feriado o algo así pero chico estoy solo desafortunadamente estaba cerrado en Seúl así que tuve que regresarme sin haber dejado lo que tenía que haber dejado y voy perdiendo esta lucha por la titulación pero me ha perdido la guerra todavía así que aproveché en seguir haciendo mis correcciones y ya edité bueno solo era cortar el podcast con Jo miren va a tardar más o menos una hora casi esto solo es en exportar toda parte sobre la youtube pero vean esto dura una hora con 17 prácticamente así que véanlo escúchenlo y coméntenos hoy es viernes no es cierto hoy es jueves y pues sigo con los últimos detalles de la tesis que si bien va si bien va ya va a quedar impresa la siguiente semana así que tengo que acabar esto ya lo más pronto posible para seguir con otras cosas y no he podido leer la verdad mucho he estado más enfocado en esto pero sí así es la vida ya es el último pasito el último esfuerzo según yo bueno obviamente profesional pero ahí vamos ya es sábado por la noche bastante tardecito la verdad y pues es lo último que voy a grabar para este blog que acabo de leer ahora sí después de toda la semana tristes sombras de la lancera y se convirtió en uno de mis libros más interesantes que he leído porque los cuentos como ya les había comentado la primera parte pues la segunda sí tiene que ver con la cumberry con esta cárcel muy fea bueno ya de por sí la idea de la cárcel es bastante horrible pero justamente hace esa especie de crítica de cómo pues el sistema carcelario pues tiene bastantes deficiencias con respecto a que se supone que quieren como meter a los criminales y que tengan un proceso y después reincorporarlos a la sociedad pero lo que hacen es pues llenarlos de odio y cuando salen pues no son mejores personas y no necesariamente por una maldad natural que tengan sino por todo lo que han vivido es algo demasiado demasiado polémico sobre todo por las noticias ahorita que estaba viendo de Nayib Bukele que es el el presidente del Salvador ¿no? que él está metiendo a todos los criminales y amenazándolos de no darles de comer y pues es toda una eh controversia ¿no? sobre qué se supone que deben de ser las cárceles y cómo se han manejado hasta ahorita bueno pero eso es en el extranjero y hablando de Lecumberri pues te nombra te bueno cuenta los cuentos de diferentes personas entre ellas pues puede ser un médico algunos presidiarios que están ahí y pues cómo viven cómo muchos llegan sin haber tenido grandes crímenes ¿no? cómo otros llegan sin haber tenido pues crímenes y cómo otros pues sí llegan por ser asesinos o cosas por el estilo también los procesos políticos y en general cómo el manicomio que es la primera parte y la cárcel que es Lecumberri que es la segunda cómo están atravesadas por el aislamiento y cómo pues la idea de eso de ese aislamiento pues viene de un progreso moderno y es incluso científico ¿no? de decir que gracias a eso hay una mejora en la sociedad entonces hay una crítica muy 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 grande que me parece muy interesante y muy actual la verdad siempre iba a ser actual ese tema creo mientras existen las cárceles y pues sí ahora Lecumberri ya no es una cárcel es el archivo general de la nación cosa bueno lugar donde Mónica y yo tuvimos que ir por parte de la facultad porque nos dejaron investigar unos textos novohispanos y precisamente los fuimos a buscar a ese archivo general tuvimos la oportunidad no sé si oportunidad o bueno vimos cómo eran las celdas y voy a poner un poquito de imágenes porque creo que es muy importante para estos temas son extremadamente pequeñas y no eran para una sola persona o sea yo creo que eran de un metro por dos o dos por dos así exagerando donde había más de dos o tres personas creo que hasta cuatro y si no estoy mal quizá hay hasta muchísimas más pero bueno eso en cuestión con este libro la verdad es que está muy bueno está muy fuerte está muy aterrador en ese sentido pero al mismo tiempo no es nada ficcional obviamente así es ficcional los cuentos son ficcionales me refiero a que también es un rescate histórico porque al final de cada parte pues te cuenta un poco qué onda con ese lugar ya sea la Castañeda o la Cumberri cómo pues la política tiene mucho que ver qué presidentes hicieron qué bajo qué visión lo hicieron y pues los dejo en evidencia casi siempre al denotar que pues ellos tenían una idea sobre esas instituciones que al final pues están erradas entonces pues hasta ahí esta lectura la verdad yo quería leer otras cosas sobre todo de la colección de los textos de literatura policial porque pues ya llevo varios tomos comprados y quería leer uno que yo te les enseño que es este que le tengo muchas ganas que es el último que salió de hecho que es el misterio del cuarto amarillo no es cierto este no es es este que quiero leer el club de los suicidas de Robert Louis Stevenson porque Robert Louis Stevenson me gusta mucho he leído poco la verdad es el de Dr. Jekyll Mr. Hyde el de cuentos muy fantásticos entonces quiero ver cómo se desenvuelve aquí no pude leerlo esta semana porque pues tuve que hacer como vieron todo lo de la tesis en resumen pude sacar mi libro pude hacer mis notas de la tesis correcciones después de dos fracasos e intentos fallidos pude ir a dejar mis papeles todavía no acabo el proceso pero bueno ya es un paso y hoy precisamente terminé ya toda la tesis ya por fin voy a imprimir a la siguiente semana eso también lo voy a grabar se los voy a enseñar porque ya fuimos a ver los diseños de la tesis y hay unos bien padres así bien cool y uno que me gustó mucho pues ya ese va a ser se los enseñaré después y pues por eso solamente leí este libro y no voy a poder leer este ahorita luego mañana porque como estoy en el curso de gótico pues ya viene la lectura gótica para este mes es muy larga es muy pesada y pues me llegó lo que hoy porque es muy difícil de conseguir y para el unboxing para el siguiente video va a ser lo primero con lo que hablamos así que si quieren saber que voy a leer y que se va a leer este club gótico pues no se pierdan el siguiente y bueno pues eso es todo así que nos vemos la siguiente semana bye